Continuamos con la semana especial de saludos, recuerden que toda esta semana hasta el día sábado estaré saludando a aquellos que lo soliciten a través de la página de Facebook, yo en verdad espero alcanzar a saludarlos a todos, ya que son demasiados nombres en la lista y cada día se van agregando más, yo espero alcanzarlos a mencionar a todos, pero por lo pronto el día de hoy quiero mandar un saludo muy grande para Y para Mario que son algunos de los suscriptores que también han hecho su solicitud a través de la página de Facebook, para todos ustedes un saludo enorme de parte de su amigo Epsilon, comenzamos con el video del día de hoy, toba, toba Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zenovers y en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo conseguí la siguiente técnica, es el ataque definitivo del Grandotote y Fuertototote Broly, mejor conocida como Meteoro Gigante y es una técnica devastadora, a más no poder, vean al pobrecito de Gohan salió volando Hasta los cielos y ni siquiera supo por donde le cayó, ni siquiera supo de donde le llovió el trancazo porque de un guamazo casi que de un trancazo lo maté a ese pobrecito de Gohan La técnica es bastante poderosa pero también es bastante lenta de cargarse por lo que para el online yo no utilizaría esta técnica porque al ser lenta de cargarse pues también es bastante fácil de esquivar Simplemente mientras tú la cargas se van a poner a dar vueltas alrededor de ti y para cuando la lances pues ya no le atinaste a nadie Pero para las misiones secundarias, si eres spammer, créeme que esta técnica del lado del Almaceta que se llama, déjenme ver cómo se llama el Almaceta, se llama Inútil, pondré fin a todo, ¿qué hace el Almaceta? En primer lugar le aumenta muchísimo el poder al Meteoro Gigante y en segundo lugar Permite que mientras tú estás cargando la técnica, si te llegan a pegar, no te bajan absolutamente nada de resistencia, así que te conviene llevarte las dos Si te llevas el Meteoro Gigante, te conviene llevarte el Almaceta que les acabo de mencionar ¿Dónde se consigue el Almaceta? El Almaceta se consigue en esta misión, la 53, que se desbloquea al terminar la saga de Bardak y Broly Se llama una pareja peligrosa, el Almaceta no está difícil de conseguir en realidad, simplemente termina la misión, desbloquea el evento secundario Y creo que ni siquiera es necesario desbloquear el evento secundario, en realidad termina la misión una y otra vez y vas a obtener el Almaceta De eso sí no tengo más que decirles porque en realidad es muy fácil de conseguir, pero de esta, el Meteoro Gigante sí es un poquito complicado de conseguir Saben, porque en la misión necesitas pelear contra el Grandototote y Fuertototote, y creció Grandototote y Fuertototote porque su mami le daba Chocoprispies de chiquito Contra Broly, el gigantón, y si lo logras vencer en sus dos fases, porque en el evento oculto de la misión se levanta endemoniado Así es como yo conseguí el Meteoro Gigante ¿En qué consiste la misión? Primero, apareces con Goku y con Trunks y tienes que defenderlos de Broly Si dejas que los maten a los dos, va a llegar después Gohan y después va a llegar Picoro y después va a resucitar Goku Pero yo te recomiendo que no dejes que los maten porque si no vas a tener menos probabilidad de que te liberen el evento oculto de la misión ¿Cómo lo liberé yo? Simplemente peleando contra Broly, teniendo mucha asistencia en la batalla Y no dejando que mataron ni a Trunks ni a Goku, a ninguno de los dos Así liberé el evento oculto, pero a pesar de que pasé la misión como 10 veces y rango Z No pude conseguir la maldita técnica, no la conseguí ni siquiera en ninguna de esas veces Ni siquiera almacetas conseguí y me daban unas cápsulas Entonces, para aumentar más mi asistencia en la batalla decidí llevarme a dos Videl conmigo Me llevé a dos Videl y no dejé que le pegaran a Broly Así funciona, así funciona, de hecho Al llevar a cuatro personajes conmigo, a Goku, a Trunks y a las dos Videl Y no dejar que ellos golpeen a Broly, es decir que yo soy el único que lo está golpeando y que lo derrota O sea, que lo spamea y todo Aumento muchísimo más la probabilidad de liberar el evento oculto porque tengo mucha más asistencia Al liberar el evento oculto se levanta Broly endemoniado muchísimo más poderoso Que la primera vez Y tienes que hacer exactamente lo mismo Vas a llevar a tus dos personajes contigo No dejes que esos dos personajes le peguen a Broly Tú tienes que ser el único que le haga combos y el único que lo spamee Para que tengas más asistencia y más probabilidad De que te den tanto almacetas como la técnica definitiva de Broly Que es el meteoro gigante Así yo lo conseguí a la primera Las diez veces que lo intenté en solitario No la conseguí y cuando me llevé a las dos Videl Al no dejar que ellas le pegaran a Broly Tuve mucha asistencia en la batalla Y conseguí la técnica a la primera Así que yo les recomendaría personalmente Que así lo hicieran Si alguien consiguió la técnica de forma diferente Como siempre les digo Se agradece que lo dejen en los comentarios de abajo Pero la técnica en verdad que está muy buena La técnica está bastante buena En el video de Destrucción Sinfónica Explico un poquito mejor en qué consiste la asistencia de las batallas Pero en fin Si quieren darse una vuelta por el video Ahí lo explico un poquito mejor Esta técnica como les digo No la recomiendo para el online Pero si quieres hacer misiones secundarias Y eres spammer Baja bastante la técnica Otra cosa que les quiero mostrar Es que ya pasé a nivel 99 Y al pasar a nivel 99 No me dieron tres puntos de experiencia La verdad Yo no recuerdo haber tenido nueve puntos de experiencia Pero cuando pasé a nivel 99 Creo que me dieron nueve puntos de parámetro No sé No estoy seguro Yo no recuerdo haber tenido puntos de experiencia que asignar Pero me dieron estos nueve Cuando pasé a nivel 99 Así que ya veré en dónde los acomodo después Y se los mostraré De qué forma los estoy acomodando Pero hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Noticias nuevas sobre el mundo gamer Y que vean también Qué video se va a subir Antes de que se suba Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Hola pelón Bonitos pantalones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!